no pero eso tú no te preocupes que hablaremos mañana mismo si quieres vale pues vamos a continuar con vídeo no sé cuánto tiempo estaré pero hay que avanzar vale estoy con general ahorita pongo la cámara no se meten musgo rojo sangre no hay una forma de chitar el arma o sea como en blockboard o ni de coña imbuirla cómo imbuirla cómo se hace eso hay objetos que por ejemplo te ponen de fuego el arma durante un tiempo y cosas así vale ¿cómo se llama? el que especie ah no pero tengo aquí pintura mensaje no esto es para escribir mensaje dejar una señal el sonido parece que viajar más tarde en la noche reduce las hemorragias reduce la cura del veneno provoca daño de fuego al explotar ¿cómo? tú le atacas con este dime no no sigue 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 no tú atacas con ese objeto y cuando pasa un tiempo explota y como que le mete un daño básicamente me lo voy a equipar orden inicial no pero restablecer el objeto no cómo me lo equipo cambiar estado cambiar vista ok aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vale chavales no quiero gresca ahora bueno a ver yo soy un gilipo ya acabo de utilizar un objeto pero no me lo puedo poner en el triángulo ¿qué es esto? vale creo que ya sé cómo pasar la zona de los fantasmas con maldición pasajera ¿puede ser? creo que sí sí, sí me suena, sí ¿cuál es la zona de los fantasmas? mira, ahí hay un una que son fantasmas es una zona oscura que te persiguen muchos fantasmas ¿a que sí? que te persiguen muchos fantasmas ¿qué hay en esa zona? ¿vos secundarios? déjame pensar mi puta idea pues ahora mismo ¿qué hay en esa zona? no lo sé vale, no lo voy a saber lo voy a preguntar a Ramiro que no le voy a decir pero bueno y el dedo reseco el dedo reseco solo debe utilizarse para la máxima precaución esto me dijo Ramiro que ni siquiera que no lo utilizara sí, eso creo que no hay que usar pero en todo el juego no no en todo el juego por algo en concreto vale, no vas a eso pregunto va, tío vale, yo creo que si lo jugamos bien lo hacemos, ¿vale? el dedo reseco de todas formas míralo en Google pon dedo reseco y a ver qué te dice vale vale, voy primero al boss y luego lo miro no, no, no ya sé lo que hay donde los fantasmas, ¿eh? ¿el qué hay? hay un pedazo de boss que es jodidísimo secundario, ¿no? no, no, no ¿principal? sí, sí te tienes que tirar como una especie de vacío y te pegas en el vacío con él cuatro reyes creo que se llama ese boss es que no sé si está ahí pero vamos si es ese boss no vayas ahí porque es jodidísimo al menos por ahora vale, ese con Paco y que tiene un poquito la cuenta cheta no, con Ramiro o me lo hago yo solo no sé a ver si te lo podrás hacer tú solo ahora mismo no creo pero me refiero si te lo quieres hacer tú solo más adelante si te va a ayudar alguno de estos chicos claro pues pronto ese sí a ver, que ahora mismo me dio un juego me ha ayudado a Ramiro y una cuenta nueva que se hizo que lo agradezco que se haya hecho una cuenta nueva y una cuenta chitada porque si no sería como avanzar y tampoco me divertiría ¿cuesta? sí escuchando que la araña está rara la nube ¿cuál es? espera un momentito joder eh vale, boss vale, ¿contra quién vas? ¿dónde está aquí? a la mariposa vale vamos, eso te lo haces uh, pero ¿quién revienta tanto, tío? si es que estoy esquivando hacia adelante como me dijo Paco pero es que es infumable le he dejado Cardenaldi aquí está aquí a la mariposa así es que la mariposa la mariposa está de la mariposa y aquí está «cara» y aquí está la mariposa Yai, 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 hija de puta Vale, hemos tirado el boss La canción de este boss es preciosa La mariposa Las músicas son buenísimas La banda sonora No, tío, por favor Fuera Dos enemigos Un enemigo Ya está ¿Qué le haces? Bacon up, good hit Tu energía clave está demasiado baja No, tío, no me lo puedo creer Madre mía, qué fail A ver si hemos matado por lo menos a la horda ¿Y al dar sus tres has jugado? No Ok Va, pues ya que estás Aprovechas y te lo pasas en orden El uno, el dos y el tres Ya, ya, me voy a pasar todos Bien, lo sé El Bloodborne lo tienes que acabarte, ¿no, eh? ¿El? El Bloodborne Ah, ya Me voy a acabar antes de los Dark Souls Que Bloodborne Es más, es que con Bloodborne te ayudo yo, no me jodas Y están otra vez, tío, no me puedo creer Bloodborne, tú cuando quieras te dejo la vuelta y al ataque Sí, no me faltaría el plus, pero Un poco No, si la tienes, creo, me cuentan Ah, no, cambié la contraseña Porque esta feta no se quisieron Vale, cojonudo No, no te apoyes Ahora me quedo aquí No, dime que te paras, por favor Vamos Tocantes, la deja en la EVP, no me lo puedo creer ¿Esto se va a poner pantalla completa o...? Ajustes, video, sin morde, ventana, pantalla completa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por mirármelo. Just hold on tight. ¿Quieres que te lo mire? Ah, yo pensaba... Olvídalo. Voy a buscarlo en Google. Si, la verdad es que soy... A ver, ¿qué le ponemos? Pongo 92, 88... Intelecto, agilidad, carisma... Suerte... Mi salud. Pongo, ¿cómo conseguir frascos si de repente sale Dark Souls? Es increíble. Pero yo quiero del 1. Vale, si avivo... Tres veces una hoguera... Eh... Me da un frasco. Y puedo llevar hasta 20. Pero claro, yo ahora mismo me tendré que pasar... La... Mariposa, para que haya una hoguera... Y conseguir... Dos frascos más. No, porque eso no está... Joder... Madre mía, que joder... Ah, bueno, aquí hay un truco. Es un río suficiente momento. Madre... ¡Qué paliza! Tenemos el viofurro más chetado de la historia, ¿no? ¿Qué verá el error, tío? Vale, creo que tengo algo, a ver si funciona. ¿Qué tal? ¡Vamos! Ya tengo diez. Ya, eso sí. Es muy fácil, es ponerte... Ya, por eso. Hay que poner... Te pones humanidad en un... Y luego te pones en la hoguera. Y le das a... Avivar. Sí. Y te dan diez. Perfecto. Digo, pues ahora me voy a... Voy a equipar... Ya, por eso. Y las almas... Voy a hacer comer. Bueno, no puedo ponerlas, pero bueno. Espérate, a ver si los guantes... A ver si hace un poquito menos de peso Y poder rodar un poquito más mi personaje. Vale. Un poquito gordo. Mira de coger... El mejor equipamiento posible. Sí. Ahora mismo tengo... Voy con... La cabeza de un... Cerdo. Y no está mal. Es que ahí... Es que notéis... En Dark Souls... O sea... En Bloodborne te salían las... Eh... Las habilidades de cada personaje. Porque a mí me sale 25, 5, 4, 4... Y... 572 al lado. Que supongo que es el peso de la armadura. ¿Puede ser? Puede ser. No sabré decirte, pero... Te tiene que venir por ahí. Peso que puedes cargar en total. Y lo que llevas de peso. Peso equipado... 3,6. Y supongo que... Una barra al lado pone... 100,8. Que supongo que es el peso máximo. Mhm. Pero será más de... 3,8. No. 36. Perdón, que me he equivocado. 36,6. Vale. Que... Máximo. O sea... Sale que es como una barra y sale 5,8. Que no sé si será el peso máximo. Que puedo pesar. Que puede llevar 100. Si. Y luego... Que me... Defensa de magia llevo 87 de 54. O sea que llevo 54 de 87. Supongo. Parece que ahora mismo... No me aclaro mucho. Hasta como me acostumbre. Vale. Ponte otro equipamiento y mira a ver qué estadística varía. Cuál es la estadística que cambia en función de esos pesos. Sí, la verdad que sí. El peso que llevo. Y procura llevar el anillo de para cada uno de los pesos. Hombre... Nada, varía 3, 4 o 5 cifras. El físico, golpe y poco más. Está caro. Ah... En una... Me baja a 35,8. Entonces es el peso que tú llevas. En mi mente. Vale. Es que... Lo que más pesa es la cabeza. Del... Del... De... Del... El machismo de... Cabaní. Sí. ¿De qué manera? Parece que los anillos de la caja de control necesitan ser ruidos para acelerar el anillo. Solo un poco de clave. Llegado y listo para ir. No tu tamaño, pero funciona. Todo el mundo ama un buen hato. Espérate, ¿la mariposa qué es? ¿De magia o electricidad? Magia, ¿no? Magia. Si. Puedes mirarlo si no en la arena. Si, seguramente. Power Bazinga me va a ayudar. Si, si. Si todo el mundo pasa por Power Bazinga, claro. Si, yo también pasaré. Alguna vez, claro. Nada. Ahora mi personaje parece algo raro. Puff, le cuesta mucho se mover. Pero... Con magia voy bastante protegido. Vale. Vale. A ver qué tal se me da. Con 10 frascos telados. Esta región se llama la Canoextra. Si, con 10 frascos telados. ¿Esta región se llama? Busco morado. Vamos, bien. Vale, ahora tengo 11. ¿Por qué he conseguido antes no sé qué? Nada, con 10... Es que me la hago, es que me la hago, es que... ¿Cómo no me la hagas pa' matarme? No se hagas pa' matarme. 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 Si me la hago. Mañana no tengo prisa por levar... Bueno, sí, pero no. Parece como si llevaras la armadura del cebolla y sin el anillo. No se puede. Vale, vamos a sostener la batalla. Con este equipo uno me dice buenísima, me dice buenísima. Sí, el futuro está en tus manos, así que cuidarlo. Vale, se ha apoyado, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No se puede hacer parry, no a los rayos que me lanzan, ¿no? No, pero con el escudo protegerte, yo sobre todo te diría esquivarlos, y con media se posa vas y la revientas. Sí. No es fácil decir estos recuerdos y los sentimientos que nos acompañan. Nuestros cerebrales juegan trucos en nosotros, así que nos parezca. No es fácil decirlo, es fácil decirlo, lo hacemos. Gracias. Sin embargo, no hay duda de que los recuerdos de que lo que recuerdes hace diferente a tu futuro. Elige la funcionalidad del automata que quiere recuperar. Inyector de salud. Activa la función del estímulo del automata en la rueda de consumibles para potenciar el daño. Se puede volver a pausar para hacer desbloquear el piun-piun-pam. Piun-pam, toma los gasitos. Va para el automata de salud disponible. Una montaña siempre se encuentra más lejos de lo que parece. Se apoya. Dice que ya ahora comprendieras que no puedes evitar ayudar. Dice que os volveréis a ver. Nox no es nada fácil, pero es manejable. Está feliz de verte. Se llama Noki y se pregunta si la recuerdas. Te dejó ir en su muyud con dar aspecto. Noki recuerda que solías perseguirla con dar energía que se alegra de que sigas así. Pero eso ya pasó. Lo recuerdo en la muestra en donde hemos estado no hacía nada. Cree que todo el mundo necesita guía en este mundo roto. Tu única esperanza es que acabes en un buen lugar una vez que todo esto termine. Noki también recuerda esos tiempos, pero no son negros. No importa lo mucho que quieras ver. Ve que vuelves a ir a por lupa lupini y no puede ver cómo evitarlo. Noki dice que los horrores de tu pasado habrían arruinado a cualquiera, pero no a ti. Todavía tienes ese año. Noki dice que la historia es el camino por el que has estado. Puedes volver cuando quieras hasta planearlo, pero solo tú tienes acceso a lo que pulirás de ahí. Quiero... Quiere que el upalupi empague también, aunque cree firmemente que el perdón es la venganza más poderosa. Toma, en su vida vuelva a ganar, ¿verdad? Siempre te vas a tomar con la oscuridad. ¿Te importa si me diga la oscuridad solo por esta vez? ¿Tú qué? ¿Tú qué hago cuando le haces un láser? ¿Te das un láser, hija de puta? Rodar. Pregunta por los caminos que has recorrido en el mundo. Y si alguna vez te has preguntado, ¿qué habría cambiado si hubiera ido por nosotros? Tú me estás dando mucho por culo, este hijo de la gran puta. Te lo harás. Ah, no, vuelvo a tener 10 humanos iguales. Vale. Tú pues vuelvo a hacer el truco, me meto 20. Vale. 20 pociones. Vale, si se puede, sí. Te alegro que el mundo siga viviendo. La habría devastado porque los chutones murieran con él. Vale, métete 20 y te lo haces y mejoras. Te metes más daño y más vida. Le gusta que te pusieras... Te alegra que vives la luz con los mirrea. Todos los días respaldecen y a veces basta de noche. Brilla mucho, le hacen sorrir cuando piensan en ellos. Pero no hablan de eso ahora. Dice que tiene una ligera idea de adón de ídola el Mujud, ya que no hay lugar que le guste más que su esquina de campo abierta. Incluso se le llama Rado de los Mujud. El Mujud reconoce el olor que trajiste estando aquí, así que se guiará de tu forma para seguir. Deberías guiar al Mujud de vuelta cuando lo encuentres. Os voy a acostar... Va a costar calmarlo para poder montarlo y luchar contra el devoramundos. Háblame del devoramundos. Dentiste hace que algo tan salvaje como el Hupf no se pueda domesticar, pero ha terminado aceptando que necesita panarlo. Vamos a por el Mujud. Y vamos a ver si podemos ir a por el tercero devoramundos. Hombre, tampoco me quiero quedar sin humanidades, que si no... La lío. Vale, a ver, tienes muchas, también te digo. 24. Joder. ¿Puedes conseguir entonces 20 frascos? 20. Ahora en la hoguera esa, no puedo nadar, así que me voy a pata a otra. Vale. Tú vete a por la manipulación con 20, pero que no te mate, cúrate, ¿vale? Y te aseguro que te lo haces. Sí, obviamente me la quiero hacer. Y ya esos puntos los invierten. Vas a encontrar el Prado de los Mujud. Cuidado con ellos. Habilidad tengo 23, aguante 16 y fuerza 22. Vale, ese golpe ha sido maestral. ¿Cómo repite las estadísticas? No la he liado. ¿Repite las estadísticas? Totalidad 23, aguante 16 y fuerza 22. Vale. Y hay aquí una señora en la hoguera que siempre te cruza, que vas a ver esta hoguera muchísimo tiempo. Puse una señora que está en una cárcel. Puse Focus de Eftus más uno. Vale. Es buena. Es buena. Ah, nos sigue ya, vale. Ven, Mujud. Alma. Guardiana. ¿Alma Guardiana es cada vos que te matas, no? Creo que sí. Me ha hecho gracia lo de Elian que te quito el anillo. Sí, sí. Muy gracioso. Esta cosa tiene un mind en su cuerpo. Alma Guardiana también puede ser mejor para mejorar los Traskus, ¿eh? Es que no me acuerdo de mucho general, ¿sabes? Pero creo que sí. Creo que sí. Voy a donde está la serpiente esa. Buenojuegos. ¡Vamos a ver el, ¿eh? ¿Cuáles lo deisation? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! sí me había y ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, que tengo una katana. Bueno... Era el Jin Sakai. Ese Kiron. ¿Sí? Se llama Uchigantana. Uchigantana, es verdad. Es buen ese arma, ¿eh? Sí, pero quito con esta... 90 de daño. Claro, pero pega súper rápido. Aquí pata y mira cómo pega. Bueno. ¿La espada ancha cómo va? Es que claro. La espada ancha también suena bien. Sí. Yo digo que quiero un arma muy rápido, muy rápido. La Uchigantana. Yo que tú la probaría. Es para... Para la mariposa. Para la mariposa que pega de... Más hostias. Espera, lo puedo probar con un ruido que hay aquí. Pero es que me van a venir otros dos más. Como pasa por esa zona. Lo malo, que me sale que no tiene suficiente fuerza y no va a hacer daño, ¿eh? Me sale con la X. ¿Tu personaje? Sí. Vale. Joder. Pero lo pruebo así con un minion. Digo, a ver qué tal va. Me da mucha rabia. No sé si puedo mirar qué nivel esta arma para... La fuerza. Sí, te tiene que venir. Ah, eso es muy horrible. Cuál es tu paso aquí. Aquí. Vale, soy gilipollas, me acabo de caer. ¿De qué? Puesto un puente. O sea, de una... Déjalo. Anda, que tú también. De un ascensor de estos raros. Vale. Ya sé. Tú ponte los 20 frascos y vete por la mariposa y reviéntala. Ya. Uy, ¿qué hay ahí? Esa puerta no la ha descubierto. Voy a probar con dos guerreros. Vale. Quito dos de daño. Claro, si no tienes la habilidad suficiente. Y luego hay uno que está en un balcón que me está tirando magia azul. Increíble. Si te digo cómo me mata uno, que se va a meter en el puto ascensor. No, no, si el día ha empezado muy bien, pero ha terminado en el puto hulo. Joder. Bueno, general llorón. Tenga. 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 A media. En un ratillo. Claro, y por eso no quito tanto daño. Porque de... De fuerza, para utilizar un arma que tiene un nombre rarísimo, necesito 24 de fuerza. Y no quito lo suficiente. Y no quito lo suficiente. ¿Cómo? No, un arma rara. C... Yo qué sé. Sweethander. Esa misma. Es buena, ¿eh? Es buena, pero no tiene... Para utilizarla bien, necesito fuerza de 24. Vale. La única que me va bien es la espada ancha. Vale, pues de momento voy con la espada ancha. Los 20 frascos te matas a la maniposa y te subes todo el forco. Bien. El loop es electrificado en el forco. Falta más. Espada larga. Eh... Físico 80. Joder. Ah, que se rompe también la arma. Vale. Y tengo... Esto es más complejo que... Blockboard, ¿eh? Menos cosas. Hay que hacer. Tú, esto entre el peso, ¿o qué sé? Sí, hay mucha estadística. Pero está muy bien. Que si cuando ruedas y llevas mucho peso parece que te rompes la puta espalda. Tú, eh... Es... Es que... Me gusta. Venga, voy con la espada ancha. Y el escudo, ¿cuál me pongo? Pum, ir ahora. A ver, cambiar vista. Uno que venga con magia. No. Aunque tenga el escudo, me quita fuerza, ¿no? Sí. O sea, me quita daño. Vida. Vida. Depende. Pero no me quita tanta, ¿no? No, no, no. Vale, voy a probarla. Ok. Voy con un escudo contra magia, armadura de magia, parece un cebollo sin el anillo... De puta madre. Con la atención puesta sobre el gomón elástico, el muyut se calma. El muyut se calma. El muyut se calma. Y nada. Está aliviar a ver que el muyut se calma. No, 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 no. Necesitará una caja de silla, pero necesitará la resistencia de las que ella tiene para montar. La única caja de silla definitivamente pesada que recuerda es una caja montada en el viejo mundo. Si la memoria no le da un cañón, en la clientela que entienda resumen y suscobar comida para los platos. Parece que el viejo mundo tenía muchas cosas que ofrecer y todo en el mismo sitio para que ellos usan las cosas materiales. Y eso es demasiado en su opinión. Bueno. ¿Dónde están los puestos de control en esta cosa? Y yo matar a Eru, me cago en mi... Que tenía ahí para subirme al más... Mejor a la horcheta, ¿ditas? Uy, que tenía aquí la cerveza Y no me la estoy viviendo, joder Pues dale Si es que quito 19, es un minión ¿Sabes que puedes llevar las dos manos también, no? ¿Te gusta que yo no? Sí A ver cuánto quita así Vale, ahora quita 54 ¿Pero qué digo para... La magia Mira, voy a hacer una cosa Voy a cogerme el... Bueno, el nombre, el arma asíto rara Y cuando tire la magia Cojo el escudo Y cuando voy a atacar, la pongo a dos manos A ver qué tal, ¿no? Vale, claro Eso es, eso es Porque la magia, el comprobo que no... No me da Bueno, los juegos raros de cojones Me gusta gustando Tengo que ahora mismo del lore Ni puta idea más que del principio De lo poco que me explicó Paco y... Yo qué sé Estás tú que me acuerdo Sí De lo poco que me explicó Paco y... Me gusta bastante... Pero digo, que se me ha olvidado Entonces no... No puedo decir que me gusta Desplotó la cabeza Eso sí Hay rosas... Blancas como que brillan Están en el suelo Y no sé qué hacen Rosas blancas... Nada No haces... No puedes cogerlas Claro, porque la primera que vi Le pegué un espadozo Porque la última vez Me atacó una mariposa Con una cosa azul Yo qué sé Venga, vamos a la puta mariposa De los cojones Y hasta los huevos Voy a probar poniendo el escudo Todo el rato Vale Si veo que no hace nada Al inicio Ni de coña Vale Has encontrado a la aldea Bumlidov No quita tanto ¿No te quita tanto? No Perfecto Y cuando tú a ella la vayas a pegar El arma a dos manos Digo, pero si no puedo esquivar Voy a dos manos Lo que sí se puede esquivar Es un ataque que te viene Es uno solo Los que te vienen como si fueran Sí, una ráfaga Una ráfaga Esos son más... Ni de coña Uno solo sí te lo esquiva Creo Lo voy a comprobar ahora Vale No me ha pillado un láser de milagros Buenísima Tranquilo, que no te mate Sí, 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 pues sí Quita al hija de puta ¿Eh? Vamos ¡Ay, que está ahí, que está ahí, que está ahí! ¡Dos manos, dos manos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos. Y fallo. Espérate, si puedo... ¿Puedo taparlo con las pal... No. ¿Se puede rodar con el escudo? Sí. No hagáis eso en casa, chicos. ¿Cómo? Nada, acabo de hacer una cosa. He saltado desde 10 kilómetros de altura. He saltado sobre mi montura para que solo la montura se pegue la hostia y yo no. Y de repente la montura estaba perfectamente. Buena, verdad. ¿Una clientela risueme bien tome? ¿Qué contar aquí te hará feliz? ¡Pelea! Hey, nice shot. Chilly. ¡Viva, cachetillo! o Esto no está abriendo en su propio lado. ¡Ha! Unas botas como estas son muy bien. Pero eso no es una gran perdida. Las grabaciones de las cuatro veces me llaman un mensaje. ¡Esta se me está dando fatal! No hay tiempo de volver. Estoy muy ocupado de seguir. Oh, ¿síbe eso? Biohazard cerca. Es que rebota la espada. Qué puto asco, ¿no? ¿Por qué? Porque da con la roca. Eso es porque no le estás dando a la mariposa. Si la tengo fija, yo estoy delante de ella. Tienes que alinear los puestos para que se encuentren. Ahora es cuando me la hago, ¿te imaginas? Sí, la polla, si tienes la verdad. Sí, la polla. Venga, agáchate, guarra. No te vas a agachar. No. Bueno, hago, quita. Mejor. Gracias. Eso es. La sentida está cerrada. Tienes tiempo para parar el hueso. Y obtener la sentida en la cocina. Ajá. Mmm... Bueno... No sé. Qué bien el día, ¿no? No. No sé. Seguimos, no. No sé qué era el hueso. Tiene que. ¿Qué es lo que significa? Joder, ni una de moda. Joder, ni una de moda. No, tío. No sé qué he puesto, pero me está mareando. Cámara de pared he puesto, yo qué sé. No te recomiendo eso. ¿Por qué no pruebas a esquivar los ataques? Porque yo me acuerdo que lo hice esquivando. En vez de tanquear. Sí, sí, es esquivar, esquivar, esquivar. Y cuando se apoya en la piedra le das. Claro, pero tú lo que estás haciendo es aguantar el daño. No, es esquivar. Porque el escudo he visto que no me merece la pena. Y es por eso que he dicho que la partida ha sido bastante horrible. Porque yo lo que quiero es echarme, pero echarla más para atrás. O sea, la cámara más hacia atrás. No se puede hacer, ¿verdad? Sería a la polla. Mira en ajustes, pero en play. Vamos, sigue en ordenador. ¡Lleva PC! Es que, claro, yo necesito un cambio de visión bastante alejado. Y Pako y me dijo hazlo sin armadura, ruedas mejor. Y mucho antes que armadura, sin armadura, de un golpe en su puta madre. Brother Scrab, great for when you need a bit of flex. Mucho antes que armadura, sin armadura, de un golpe en nuestro estado. ¡Suscríbete! 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 Algo que no me gusta es cuando... Estamos acostumbrados porque Cuando doy el golpe... Osea, Amanda, Y Tomorrow... La vida me viene ... Pues en éste no. Es que... Yo voy a cargar el mando. No me viene ninguna seta. Ah, sí, un árbol de estos así. Como me quede en medio... Del boss... Sí. Eh... Batería... Es que... El puñetazo que le pego a cualquier objeto que se esté en medio... ¿Dónde está esta tipa? Y luego hay un caballero aquí en una puerta que algunas veces se me ha trascado... Y... Si es que no es difícil, si es que es... Esquivar. Me trae las indicaciones de Paco que dice... Eh... Sin escudo... Eh... Otro fijando... Madre mía... Tengo un cacao. ¿Dónde está esta tía? ¿Dónde está esta tía? Bang Shelter 6i está justo aquí. Parece que está en orden de trabajo también. Pero como me ha quitado tanto si has rodado... Si no me ha dado. No, 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 no... No, no, no... Más bien... ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Lo fallo es horrible! ¡Lo fallo es peor! Ba, ahora sí nos marca mi mapa... Bueno, vuelvo a llegar a... he llegado a la primera letra de Mariposa Vale Gracias. Oof, ya. Venga, que no le queda nada Joder Vaya ataque, se está haciendo lija la guarra Venga, última poción Frasco Venga, y no le queda nada Es de esquivar Si Yo creo que si Uff Es que se Stumbi le mete un R1 No, ya no Tira un toque Un toque más, un toque más Me la acabo de matar Buenísimo Alma de la panis Alma de la mariposa lunar Las almas que te han dado Ponte fuerza Buenísimo Buenísimo 10.350 almas que tengo Ángela, es bien Hombre, me voy a meter todo fuerza Bien Sal, sal, necesito una hoguera ¿Hoguera? No Ahí si hay alguna, tío No hay que saber como estoy a nada de vida O sea, estoy un toque O sea, estoy un toque Ay, 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 hay que un herrero Hay un herrero ¿Qué está? Está muerto Vale Si utilizo el hueso, pierdo las almas Te lo dice en la descripción Vuelve a la última olla usada para descansar No, el gusto de regreso no No pierdas nada más, creo Míralo bien Lo creo Es que si tú supieras como estoy de vida No tengo, es que no tengo nada Nada, 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 nada Joder Pues no A ir a la última hoguera A patita Y sin morir Tú me ha costado, me ha costado, eh Me ha costado, eh Me ha costado la hija de puta Bien Tú, pero el bot me ha gustado, eh Me ha gustado bastante Es como... Bueno, está muy chulo Está chulo la música que... Te relaja, pero te pone nervioso El que es duro es el que viene ahora, eh El que es duro es el siguiente Sí, sí, sí Y... Ya Y otro que me dejé... Y otro en el bosque Hay otro en el bosque ¿Cuál? Otro Claro, ese es el que yo te digo Ya no sé si la secundaria No Pues sí Que abres una puerta, ¿no? Con una luna que le ha robado a una, que sí Mmm... A un herrero No lo sé No sé, pero yo voy a ir a la hoguera Yo te digo que hay otro boss en el bosque que es duro Ese sí que es duro ¿Cuál? Sí Ah, es que tampoco me hagas spoiler Se llama así Vale, me acaba de matar Acabo de perder 1.350 almas Solo 1.000 O 10.000 10.350 Vale, no pasa nada Puedes volver ahí y recuperarlas Pero ve a conciencia ahí Sí, así Es cogerlas Y a tomar por culo Me piro O sea, las cojo Y a tomar por culo Efectivamente Tú, es que claro Estaba... Yo que sé A uno de vida O sea, un toque de un vino de vida Y... Un... Uno de estos gigantes Cuando entras Con una armadura Que te ha pegado Hostia, por ejemplo Y la armadura que tengo Tampoco es tan... Buena, por decirlo así Porque es como la del cebollo Parecida Digo el cebollo en... En toma de rodar Que es una... Basura No que tengo... No que... No que tengo la armadura del cebollo Sino que... Que le cuesta rodar Ajá Y correr Y correr, y correr también Y luego los putos árboles estos Que salen de la nada Y me pegan un susto Y luego tengo que ir al... A un de las momias O sea, no, momias no A un de las brujas Puff... Ese voz me interesa Vale Y ahora viene otro Tox Vale Vale No se quería saber El de la fortaleza Estoy pasando... No, ese por favor Nooo Ese es fácil, eh, mani Lo difícil de ir a la zona Del boss ¿Si? Si Espérate, que no se... Es que no se donde muer... Ah, vale Y ahorita mis almas Putos árboles Eh, 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 eh Me han dado menos Que ahora tengo... 10.450 Tenía más, no? No lo sé Terminaba en un 8 Es que va a salir un mensaje... No, ahora tendrás más Yo creo... ¿Cómo? Si Vale, con puta madre no No sé... Es que no lo espero para no No lo sé, pero ya no me va a salir del hueso Lo sé, que ya no se está en la superficie No lo sé, que ya no hay todo No lo sé... Vean, no lo sé... No lo sé, que ya me va a dar el hueso Por eso, la pequeña energía es unidad. Es bulo. Mis controles son muy raros. Subes de nivel. Sabes lo que voy a hacer, subir todo, ¿no? A pura fuerza. Vale. Un nivel. Un nivel. Un nivel. Un nivel. No me toques los cojones. Un nivel. Venga y chúpame el rabo. A eso estoy yo toda la noche. Que me la acabo de terminar. A las cinco. De la mañana. A un nivel. De fuerza. A un nivel de fuerza. Me voy a subir frascos. Estos de frascos por dos. Más dos. Que te coge una esta. Luna. Rara. Voy con la vieja esa. No, no, no. Que voy para el palacio del este, bicho. A un nivel. A un nivel. A un nivel. Tu, pero como voy a poder, cuando voy a cambiar para poder ir entre, entre hoguera y hoguera. Para los viajes entre hogueras. Sí. Termina en el juego, ¿no? No. Un poquito antes. No sé cuándo exactamente, pero un poquito antes. Es que también hay. Cuando llegas a Norlondo. Donde estás. Yo creo que cuando llegas a Norlondo. Y es. Anorlondo es la zona que jugamos en. En el juego este. En el rec room. Estuvimos en Anorlondo. Sí, ya. Sí, lo sé. Ya. Es que los spoilers de Spakoy son bastante buenos también. Esa sí me la sé. Spakoy. Y los spoilers me encantan. Sobre todo lo de. El Dark Souls que me explicó Lore. Sí. Y no sé qué hizo. No sé si me acuerdo. No sé si me explicó una cosa de Lore, pero con spoiler. Y algo raro. Ah, sí. Cuando fue a matar a la tía esa que está en araña con... Desnuda. Sí. Cogió... Se fue por la izquierda y cogió un objeto raro. Y eso ya no sé lo que era. Luego se lo pregunto. Porque me dijo que era algo chetado. Como una... No sé. Cosas raras de Spakoy. Maldito Spakoy. Sí, sí, sí. Pásate un platino. Por favor. Pásame el platino. Eh... Spakoy. Y es que también tengo un objeto que se llama... Eh... Pacto. Pacto de Arturias. No. No. Se llama Titan... Titanita Azul. Que refuerza el arma al más 9. Sí. El arma mágica al más 4. Eh... Encantada. Y digo... ¿Cómo coño subo eso? Porque le doy y me sale chatada... Eh... Chatada... Eh... Tapada. Uh-huh. Y digo... Eso es el herrero, ¿verdad? Sí. Y... ¿Dónde hay otro herrero? Mmm... Yo conozco dos. Un enano blondo. Más o menos por... Un enano blondo. Un enano blondo. Que es un gigante. Y el que has matado. Eso es interesante. Un viejo hogar que todavía está... ¿Cómo me voy a pasar el juego así? Si es que yo le he dado sin querer. Ah, ya sé dónde tengo que ir. Más... Eh... Cuando he subido unas escaleras... Me ha dado... He cogido una pieza azul... Como una llave. ¿Cuando has matado a la maniposa? Sí. He subido las escaleras... Sí. He cogido... Como... Una llave azul. Llave azul. Él lo ha robado a un herrero que está biseco. ¿Cómo se llama la llave? Ah, eh... Emblema... Artorias... Abre la puerta del corazón del bosque. Vale. Eso es para abrir una puerta que está cerca de la zona de la maniposa. Ya. Eso está ahí que brilla. Venga, ven por culo al bosque. Venga, ven por culo. Venga, vamos a por él. Hermana... Iba a decir fácil. No, 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 no. No. Oye, pues para ser mi primera de dar fuego no se me está dando tan mal, eh. Se me está... Se me da peor el blockboard. El blockboard es una esquizofrenia bastante aguda. Sí, sobre todo con el frenesis. Para llegar a una zona, su puta madre... ¿Cuál era? Una que tiraba magias. Un... Un cerebro. Un cerebro que tiraba... No, un cerebro que tiraba magias, no. Mmm... Un bosque que estás en una esplanada súper grande. Que... Vas por un río de frenesí. Me suena. Si no lo matamos vos. Ahora que el muyute está más topando sobre el monotáutico y el flamante pasé. Y la flamante fijasilla está en su sitio, ya puedes montar. Uno que está entrenando... Y me queda dos... Otra fantástica criatura que con suerte se convirtió en una instalación para el futuro cuando están en fin de salir. Las... Las ha llamado... Polibiris. La mejor manera de encontrarlas es ir a ver con Mito. Y la mejor manera de encontrarlas es ir a ver con Mito. Le ha pedido que las mantenga en un lugar sólido. Encontrás a Mito en el pillado. Fado en el juzguz. Se ha dado cuenta de que el incisivo parece ser un poco sólido. Y que puede ser que se acerate a arrancarlo con él. Por ejemplo, Mito lo sabe. Mito lo sabe. No, 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 no me he equivocado. ¡Dale un pequeño pato! ¡Vámonos! ¡No, tío! ¡Me cago en las putas ratas, tío! ¡Nada, que voy al boss! ¡Vamos a darle duro! ¿Es muy complicado ello o no...? Sí, sí, es complicado, es complicado. Pero venga, yo confío en ti y vuelvo. Ya. Si es que... no sé qué damos por culo... Esto, blockboard... ¡Buah! ¿Qué? ¡Buah, como un pego de hostias ahora! No me voy a encontrar eso. ¿Qué? Vale. Buenísimo. Tú, pero manda cojones. Para un puto... nivel. Que me ha dado hasta las 5 de la mañana. Este lugar se llama Lo de Brillante. Mito vive cerca de aquí. Aquí está Mito. Con el mundo oscureciéndose, sin mucho tiempo para salvarlo, aunque os ha caído parecer que... No es una pelea que puedes hacer. Creo que eso no le conviene, he dado por lo que no he luchado. Has encontrado tu camino en mitad de la oscuridad, vías como el sol, pero... ¿Usarás ese poder para cuidar el mundo? ¿Por qué más? Espero que veas todo el libro que puedes hacer con ese poder y lo fácil que sería volverte al mundo. Pero independientemente de dónde te lleves ese camino, es importante saber de dónde se viene. El pasar al hombro o al presente. Se pregunta si qué efecto ha producido en el mundo. Me sentía cambiar las cosas de la misma forma que la luz cambia la oscuridad. ¿Te diste cuenta cuando elegiste dónde brillar? No, no. Dice que lo ve por cuánto iluminas tú. Se le hagan mucho de saber que me ayudas a iluminar el mundo. Hay gran parte del mundo. Le pasa lo que le pasa al mundo. Lo hiciste brillar tanto como pudiste. No te imaginas lo mucho que importa. Dice que hiciste lo correcto poniéndote parte de los miliard. Le compran muchas lámparas. Es una tribu que cree en las cosas brillantes del mundo. Creo muy poco a ver. No hay tan mejor. Está claro. No hay nada más que brille que estar lo cierto. Ve en la frente de tus ojos que no estás aquí para hablar de tus aliados. Asume que has venido a ver la luz. No te puedo culpar. Últimamente todo es oscuro y he esperado. Hay algo sobre ti como si vuestros destinos estuvieran cosidos. Lo que has dicho, él también lo siente. ¿Por qué no lo llamas mito? Siente que eres como las moscas, viviendo cada día como si fueras el último. Con miedo de que la noche te dé la razón. Aseguro que camines sobre un tipo de oscuridad diferente, pero que te guíes por el mismo tipo yo. Mito dice que no le interesan las cosas que relufen, sino también las que brillan. Opina que no has visto a una polibrilla y hay que remediarlo. Aunque están cerca de un césped, nunca se apaga su llave. Encontrar una polibrilla te dará ese pequeño pismo de luz que necesitas para continuar esta vida. Brilla con placer que se ha caído por un barranco. Buenísimo. Vale, ¿qué vas a hacer? A por el otro. ¿Entrar por ella? Sí, pero... Entra por ella y corre. Todo pa'lante. Ya, ya. Todo recto. Pero es que claro, hay un bicho que me tira cosas azules. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Es que claro, he ido todo recto. ¿Y qué ha pasado? Barranco. Mi pregunta es... ¿La mariposa tiene que ser voz principal? Sí. Es que es voz principal. Porque para entrar... Y Ramiro me estaba diciendo que era secundario. Yo creo que es principal. Venga, Ramiro. Yo diría que es principal. Porque para... Porque para encontrar... Claro, para entrar a el sitio donde estás. Claro. No, no, es principal, es principal. Ramiro, rata. Espera. Espera. Ah, ¿Ves esa e-waste? Todo era handy. Espérate que no sé cómo, pero desbloqueó un atajo. A lo bestia. No me lo puedo creer. Bueno. No, no me mates, hijo de puta. ¿Qué es...? He encontrado una llave, pero no sé de dónde va. ¿Qué llave es? Ahora te la digo. Espérate, es que me están persiguiendo como... Un montón de enemigos. Vale. Más un caballero. Es que he desbloqueado un atajo. Que me lleva otro atajo. Pero que estoy haciendo la buba. Te voy a empezar a grabar. Otro que me sirve para verlo un poquillo. Un atajo. Ah, bueno, se han de... Ya no llegan al final. Me estaba siguiendo... Muchísimas hordas. Tres gigantes... Tres gigantes... Esquelet... Minions con escudos... Algo raro. Porque me inscrito... ... Más, todo el mundo. Eso es seguro que sea útil. Vale. 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 No, tío. Bueno, pues no. Vale, mejor. Vale. 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 Can't wait to get on flatter ground. Vale. 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 y Voy sin armadura Vale Me voy a reventar de un De un golpe sin armadura No El boss Si De una no Si Es que aunque lleves el anillo Tú con armadura del peso Si pones los dos Si pones dos anillos en lo del peso Eh Hace más efecto ni de coña Eso habrá que Digo Si tienes los dos anillos no De los del peso Si Si te pones los dos Puedes llevar aún más peso Pues seguramente Eso habría que probarlo Yo creo que si No lo sé Vale estoy yendo a tu resto Estoy yendo hasta una rosa Que grillo Vale Ahí tengo mis almas Así que ni las voy a coger Bueno si Si por qué no Yo te digo Que el boss se ve desde fuera Es verdad que tienes que encontrar la zona Para verlo pero Sabes que no somos así que digas Vale aquí está Sí Joder Tú 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 Lo de las plantas Las plantas Las setas Las setas esas Si Que de un golpe me ha matado Es que He llegado muy lejos Pero no sé Es que no sé cómo llegar a esta zona Esta Esta zona nueva que hay como Es que no sabes para dónde Tienes que buscar por ahí Pero tampoco está tan lejos No Tienes que buscar por ahí Espérate ahora mismo tengo dos bosses principales ¿No? El de... Sí Fortaleza Sen Sí El del... ¿Por qué no te miras de ir a por algún... Secundario para farmear más al más? Que sea relativamente fácil ¿Y dónde están los secundarios? Ah claro Sí Tengo que mirar Pero déjalo Tú sabes que es una mañana No te diré nada Déjame ver O sea me pregunto a mí Cómo soy yo Me acordaba de un ping Que dejen Pero si hay que haber jugado al sol Pero... Pero yo... Yo fui A Pakkoy sí Pero... Tú a Pakkoy que le dices ¿Dónde está esto? Es que... Te coge... Y en una hora... No una hora digo En cinco minutos Te lleva por atajos Y te lleva a la zona Es increíble Cova de las polibrillas La cova de polibrillas Está aquí ¿Dónde? Tú a la tontería Nos estamos quedando en el palme Pues sí Guau Tú me ha venido de puta madre A jugar al Dark Souls Desde que me he puesto Que me he apagado de alguna manera ¿Por qué no dices esto ahora? Bien Es su jugando aquí El video Mutant Pues a darle caña al video Mutant Ahora sí Dios fue burro Cuatro de cinco Espérate Hay un secundario ¿Dónde hay un secundario? En... ¿Dónde los fantasmas? Pues... Ahí me pillas La verdad Pero es que hay muchos fantasmas ¿Y tú qué? ¿Es que no les puedes dar? Es que es un objeto Pues aquí vas Algo así Sí Tengo el objeto Se llama... Tengo uno ¿A qué me lo he tomado sin ti querer? Seguramente Vale A por él Aquí Eh... Maldición pasajera Te permite... Relacionarte con los fantasmas Sí Sí Voy a por ello Vale Pero no te aconsejaría ir por ahí Estoy metiendo un balancenal Estos te escapos Porque dejarlo ahora mismo Es que tú Estoy fresquísimo Ya No Mira de encontrar así O vete a por el de la fortaleza Zen ¿Quién? Vete a por el de la fortaleza Zen Un momento Pero es que esa zona... Bueno Hay suficientes polibríes para que su plan funcione Dice Quiere que dejes de preocuparte por los caminos que has recorrido Y que te entres en un inevitable camino por recorrer El que te llevará a enfrentamiento con leborabundos Pero es fácil el... ¿Cómo es? Sí El boss es facilísimo Lo jodido es la faz Es un pasillo Para llegar a Gai Tsss Bueno A ver Hay cosillas por hacer Pero sí No es muy... Quiere decir que el Huff Puff ha tenido más tiempo para comer de la raíz Ya que ha estado aislado de la montaña de Petreurris Así que ya me están disparando ¿Quién me está disparando? Ella cree que ha sufrido tanto daño como la raíz noroeste que está escondida bajo el chat ¿Por qué es Huff Puff? Le recuerda a sus trotones Y como ellos tiene pezunas, solo que son mucho más grandes Ya vamos a por el Huff Puff, general De puta madre A por el de Guaramundos Ya me han matado Las putas arañas estas Figurándome lo de la fortaleza de Shen de los primeros minions que hay Me infiguro el boss Ya sé quiénes son los minions Los cabezas serpientes Tú, esos Es que nada más entrar para que te detecten Ya te estás metiendo una flecha Los hijos de puta A ver No te meten ellos la flecha, me tiran una trampa Si quieres pasarte por el directo a ver el de Guaramundos Se lo tengo desde el fondo Que vuelve a tener 13 años Exacto 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 Hostia, eres raro, te veo raro Sí, sin el bigote Y la barba Sí He puesto los gráficos al máximo A ver A ver Si me lo sigue tirando en internet Vale Pues yo voy a bajar a 480 Porque mi internet no te dirás que vaya muy bien Se me pilla Ok Tengo 15 megas No puedo hacer más Mucho que estoy Mucho estoy en llamada Bien ¿Ahora quién es? ¿No se puede esquivar la trampa? Sí Sí Yéndote por un lado Déjalo Me ha caído igualmente Vale Vale Chicos, pues se viene el tercer de Guaramundos Vale Vale La zona Su puta madre Vale Vale Las estatuas Si les tocas, no pasa nada Es algo que... No Es algo que... Si quieres tener algún efecto Enloque Derrota al Huff Puff El de Boramundo es noroeste Aquí viene Lugar del Huff Puff Ubicación descubierta Ahí está Así se empieza Así se entra en el combate Ahí está Ahí viene Vamos Tercer de Boramundo Estoy viendo aquí escaleras Es que por aquí no es Vale, no veías Una puta roca que acabo de caer de unas escaleras Sí, lo sabía Y no me dice nada Otra roca Vale, creo que llega el boss Madre que le estamos arrancando los dientes Me he llegado No, no he llegado No, esta zona no es ¿Qué otra roca? No, me da tiempo A uno de vida No, pero me va a dar otro Estoy llegando Estamos arrancando los dientes Vale, aquí hay unas escaleras que suben y bajan Vale, esta zona Vale, esta zona No es que he llegado Pero está apuntito Sí Y se me ha ido una roca encima Vale Dos rocas Esa zona Eh, va a ser que no Que sí Porro culera Pero ese que es principal o secundario ¿El contra el que vas? Principal Sí El de la fortaleza es principal El del bosque también es principal Sí A ver si mañana Mira, es como por la mañana este Que me levante No tengo nada que hacer Me meto A jugar Pero también tenemos el Dino Crisis Joder Sí ¿Sabes qué hora van a estar? Porque yo después de comer no me meto O sea, no me puedo meter ¿Hora? No sé Después de comer Vale Te voy a decir una hora Y te voy a mentir Y paso Joder Los champiñones estos Pero por esta zona no yo Ah, vale Puedo retroceder Porque Vine a la silva por... ¿Por dónde vine? Ah, sí Vine por... ¿Dónde están los ogros esos? Que es cuando entras en una cueva Y es verde Que se te pone verde A ver general Estoy contra el bosque ¿Tú te piensas que yo me acuerdo de algo de Dark Souls? No Eh... Poco Poco o na Poco Poco Pocion Y ahora mismo menos No, ya Vale, estoy viendo el boss ¿Es una cosa en el agua? No No, eso es una íbera No, no Que tiene muchas cabezas ¿Por eso? Ah Eso sí que es un boss secundario Bueno, tío Mola Tú, pero Me están persiguiendo muchas plantas Muchas plantas Tú, como no sigas bien Te caes por un barranco Ah, que hay una escalera Para bajar abajo Tú, está rebuscada, eh Dime que las plantas no bajan Y se me... Y se están cayendo Qué guapo El agua y una cascada no me gusta Vale Estoy ya aquí en el boss secundario ¿Cómo se mata esto? No tengo bichos ¿Pues sabes cómo? A flechas Me voy a equipar el arco ¿Puede ser algo guarro? Sí, ¿no? Yo creo que no sé cómo se mata este bicho No, no sé si mata este bicho No, no sé si mata este bicho Venga, abajo Va por el boss de la hiedra Vale No, muy complicado Yo creo que es más bien Esquivar las cabezas y meterte por detrás No, por detrás no No, que te caes el agua ¿Por delante? Sí, yo creo que sí Vale, me ha metido Joder Jack había llevado Y me mata Venga Tú, si te digo la verdad Prefiero estar ahora mismo durmiendo Que para esta puta mierda En verdad no, me ha rentado Bien Por aquí no es Tengo un caballo ya de bosses Tengo ahora mismo tres El de la hiedra Eh... ¿Cuál era el otro? Sí, fui el de la torre Joder Y no quiero ir a ese Quiero ir a la otra Efectivamente Tú, yo necesito un poquito más de lore Y de los juegos, eh Es que no te explican nada Un poco al principio y ya está Y en el Dark Souls 2 Empiezas en una cabañato rara O era en el 3 Sí, en el 2 No me acuerdo A ver, a ver A ver Esos pequeños spoilers Me los he tragado Gracias, Ramiro ¿Cómo se mata esto, tío? Esa misma pregunta También me he tirado yo Para terminar un boss A las 5 de la mañana Para subir un nivel Esa es mi pregunta ¿Por qué lo he matado? Ah, aquí hay cazadores También aquí en el jueguecito Del puto Dark Souls De los cojones Joder, lo que te quita La puta Tú, tío No, no, no Puta madre Recicáis setas Ay que mona la seta No me acerco mucho, ¿no? ¿verdad? Acabo de encontrar el... Vamos, la puerta No me lo puedo creer Acabo de encontrar la puerta ¿No te pueden poner una hoguera antes de la puerta? ¿Qué puerta? ¿Cuál va a ser? En un bosque raro que hay una puerta gigante Con una niebla a abrir Con ocho frascos Me van a meter, no, ostia, por lo menos lo veo Y vuelvo tranquilo Vale Vale, la zona es amplia Que si ya habías pasado por ahí, cabezón Sí, lo he pasado Estoy viendo una espada gigante No estás fuera Tú, tío De verdad, ¿eh? ¿Qué es lo que hay que hacer, tío? Cinemática Cinemática Primera cinemática ¿Qué te digo? Qué guapo Tómame ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué guapo? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Prepárate, pega muy duro Ya, si lo sé Creo que le puedo hacer la bub aquí en una roca Sí No La atraviesa Pero ¿cómo esquivo a esto? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Cómo lo esquivo? ¿Cómo lo esquivo a esto? No me lo esquivo No Es durísimo el shift Tú A ver A ver, a ver, a ver, a ver Ve Que perdió A ver A ver, a ver Espérate ¿Cómo coño? ¿Se mata a esa puta mierda? Joder Que no me da Que no da tiempo a esquivar Sin palabras No, yo voy a mí a internet a ver cómo se mata esta... Esto, Boramundo, porque es que tío No, a mí no me va a tirones, desde luego Claro, porque lo estoy viendo a 480 Pero digo ¿Cómo coño mato a ese perro lobo raro con... ¿Por qué dices lo de los tirones? No, que digo que no te va a tirones Que te va bien Claro, pero si no he dicho nada de que me vaya a tirones Ah, he entendido internet, pues tirones, yo qué sé No, que lo voy a mirar en internet No he dormido desde ayer Ah, dormí 3 horas Tú, el perro, el ship Tú, el diseño Un lobo Ah, se me ha olvidado echar captura En una cinemática que aúlla en la luna Está guapa Quiero esa... Eso Oye, pues no está mal Eh, pues al menos lo he visto Sé más o menos la zona por donde hay que ir Es complicada, hay que entrar entre los magos El secundario está Con la derecha Y el bufé dentro de la izquierda Me tocará ver a Power Machine Y la camira también Bueno Tú, yo creo que se me ha bugueado esto ¿Al qué? ¿El PC? La partida Pero con el Biomotar Le quito muy poco ¿Qué pasa? Al boss Tendría que tener los dientes cada vez que me mate Pero no los tenía Claro, cada vez que le arrancas un diente Le quitas un montón de vida Esta se empecé Baja dificultad A la rata ¿Y quién dijo que esto era fácil? Que te pasabas todo el juego Que te pasabas todo el juego Con un solo ataque Solo un movimiento Un combo, perdón No te desplazas cuando estás caminando en las montañas Vale, ahí vamos otra vez No, ahí me ponen un lobo Y tiene ahí un lobo Me mata un lobo Y se monta en un lobo Una cosa rara Vamos Este es el tercero, ¿no? Sí Joder, tío Creo que este arma es una puta mierda Si vieras mi partida del puto verso de los cojones Tengo una espada Que en verbo se me va a romper Y no hace el mismo daño He matado al herrero Que hasta más adelante No puedo mejorar armas Tú, que se me había bugueado, tío Reinicia el juego Sal y vuelve a entrar Sí, lo que he hecho, pero Me voy a hacer un cojo Así, lo que he hecho, pero No, 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 no. Me relajan los huevos de las fechas. ¿Del ratón? Sí. Mola el switch. El switch. Yo qué sé. Para la segunda fase. ¿Qué es esto, tío? He cogido un caramelo y me iba a comer el papel en vez del caramelo. ¿Qué es esto, tío? Bueno, pues sí, a ver. Esta es la segunda fase. Vamos a ver. Y funcionan ahora las polillas. Tú, de verdad, esto es increíble. Tiene bugs. Esto es increíble, chicos. Tiene bugs, tío. Menos que el ciberpan seguro. Pero no tiene bugs. No, eso es seguro. El ciberpan es la mayor mierda. ¿Qué es esto, mi vida? No la jugan. Lo he puesto. Vamos, el tamiguito. Ah, que no puedo escuchar música mientras que estoy jugando al batón. Porque el ciberpan no se oculta. Vamos, 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 el ciberpan no se oculta. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Dime No, yo estoy bien No estoy... No sé, te estoy viendo, así que Espera, vale, eso es raro Lo que más raro es O sea, a ti no se te oye y a mí sí Solo se me oye a mí Anuncio, familia, que hay que comer No sé lo que quieras Porque yo, ya que me dejé de jugar al Dark Souls Está rayado en la puta cabeza Y llega el boss y de puta madre Y no sé, te estoy viendo Y desde la ventana Se está viendo como se está Amaceneciendo Y esto ya está bonito Y no sé Lo bueno que aquí en el chile es que por las mañanas Es que los pájaros Se me relajan muchísimo También me relajan otras cosas Pero bueno No lo puedo decir porque se me escucha Lo del Pokémon Es bastante locura Es una locura Es una locura Pero yo creo que es lo que vamos a hacer Vale, vamos a despedir el directo Vale, chicos Ya llevamos ahí 3 de 4 de Buera Mundos Es guay Porque fijaos que tengo los gráficos en medio Hemos estado en alto Vale Porque como no hay mucha gente en casa Y eso Iba la conexión a internet bien Entonces, bueno Hemos aprovechado La verdad que el juego se ve increíble O sea, el juego se ve muy bonito, tío Yo no entiendo como lo han criticado tanto Tanto Vale Vamos a ir dejándolo por aquí Y eso Y nos sigamos viendo por aquí, ¿vale? Tengo que subir varias cosas todavía Que me quedan pendientes de esta serie Poco a poco lo iré subiendo Y ya está Vamos a guardar Ahí está Vamos a salir al menú Ahora que pierdas la partida No, por favor Como perdí yo la de ese elegir Ahora tengo que Cuando perdí la partida de ese elegir Ya, el 1 Que iba con una pierna Que iba con una pierna Cuando pasaste la tuya Ya lo sé Luego se desbugueó Sí Y no sé qué liamos Ya lo sé, nada Fue la polla Nos tenemos que pasar ese elegir 1 y el 2 Sí Nos tenemos que volver a pasar Vale, pues lo he dicho Que nos sigamos viendo por aquí Venga, chao ¡Suscríbete! Y ya lo sé ¡Suscríbete! Y ya está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!